El pueblo honesto y trabajador vuelve a las calles unido. Asiste este jueves 7 de septiembre a la plaza 5 de mayo a las 4 de la tarde. Diversas organizaciones populares partiremos hacia la Corte Suprema de Justicia en contra de los fallos amañados. Exigimos que los corruptos devuelvan la plata del pueblo y vayan a la cárcel. Es un mensaje de Zuntrax y Frena Dezo. ¡Cárcel para los corruptos! ¡Cárcel!